Buenos días, bienvenidos al tema de hoy sobre educación cristiana, sub tema La Biblia de la Palabra de Dios Abré mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, oh, cuánto amo yo tu ley Lámpara es a mis pies tu palabra y lombrera mi camino, la suma de tu palabra es verdad Salmo 119, 18, 97, 105 y 160 Ese es el punto que intenta guiar al educado cristiano a adquirir evidencia personal de que la Biblia es la palabra de Dios, escrita e inspirada por Dios Utilizando el método de investigación y confrontación desde una humilde mirada espiritual, con ruego y súplica en el espíritu, como dice el Salmo 119, 18 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4, 12 Si el maestro no aprende por sus propias experiencias espirituales esta verdad bíblica, difícilmente logra transmitir la verdad de Cristo a sus alumnos La Biblia contiene toda la palabra de Dios, escrita y encerrada en el ministerio de la Trinidad Es palabra del Padre, las palabras que me diste las he dado, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17, 8, 17 Decía Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, Juan 8, 31 Es palabra del Espíritu Santo Y tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17 Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, 2 Pedro 1, 21 Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y eternamente le pertenecerán Solo aquellos que Él quiera revelar son para nosotros y para nuestros hijos Para un maestro, los alumnos son los hijos espirituales que Dios le ha confiado Lograr darle la nueva vida a una de estas es un gran privilegio Es admirable el nuevo nacimiento Por esto el maestro tiene la obligación de buscar cada día a Dios para alcanzar mayor revelación de las Escrituras Esto le será de gran crecimiento espiritual y obtendrá mayor autoridad espiritual Pudiendo impactar sus enseñanzas con gran certidumbre en la fe, la confianza y el poder de la palabra escrita Que indudablemente lo que hará es enseñarlos siempre la palabra de Dios pura y sin añadidura humana o natural El carácter de las evidencias Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y pagaron nuestras manos Tocante al verbo de vida Estas cosas os escribimos para que vosotros gozo sea cumplido Primera de Juan 1, 1 a 4 El maestro debe adquirir evidencia personal de que la vibra es la palabra de Dios A través de la evidencia histórica Que es la parte del testimonio de las profecías que hemos visto cumplidas Y que nos dan certeza de que se cumplieron y se han cumplido todas La evidencia interna que es el efecto o el fruto divino de la palabra de Dios Que se produce en nuestras vidas Quien recibe el mensaje con plena fe, humildad y sujeción La evidencia experimental Que es la prueba aportada por los caracteres divinos que son propias del contenido de la Biblia Y con el tiempo lo han demostrado la ciencia y la tecnología La hierba se seca y la fruta se cae Además la palabra del Señor permanece para siempre Como dice Primera de Pedro 1, 24 al 25 Esta es la verdad que pocos buscan Buscando impedecedero desde lo pesecedero Comprobando como se seca la hierba o se cae la fruta Como la obra de Dios con el Espíritu Santo Ha realizado en la vida de cada uno Esto es lo que hace que realmente Trascienda y sobrepase todo el tiempo La palabra de Dios Muchos maestros Tienen que saber que tienen en sus manos a cada alumno Una vida personal Con la que tienen cosas buenas, malas e incorpóreas en su personalidad Y que esas vidas dependen de usted Para que se conviertan Y sirvan a una vida en Cristo Por lo tanto nosotros Todos somos transformados de la gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Segunda de Corintios 3, 18 También es una magna tarea Que teniendo a ser maestros Transformamos una vida Una vida a la presencia del Señor En orofragante En presencia de Dios Y que todos estos que han nacido de nuevo son los discípulos Y por lo tanto nosotros debemos darles la formación, el ejemplo y la capacitación Para que ellos gocen de la vida eterna Para que su vida acá en la tierra sea un testimonio vivo y continuo del mensaje de salvación Cada uno de nosotros debemos conocer Cada uno de nosotros debemos conocer los libros del antiguo testamento, nuevo testamento, anunciar su palabra, su plan y su obra para que los alumnos, personas que conozcamos y demás se conviertan en nuestro Señor Jesucristo Espero que cada uno de ustedes tenga la capacitación y todas las herramientas para lograr este trabajo Feliz día ¡Gracias!